Vilar, cuéntame, ¿te encuentras realizado o estás deseando marcharte? No, yo estoy encantado aquí. ¿Sí? ¿Qué encuentras? Dime. Pues estoy jugando a lo que me gusta, al fútbol, y espero salir jugando. ¿En todo? Sí. ¿Compañeros? Pues me encuentro muy bien con mis compañeros. Cuando estoy debajo me apoyan, les cuento lo que me pasa. ¿Tú tienes algún complejo por ser más pequeño? La verdad, preferiría ser más alto. La verdad, y más fuerte, y todo. ¡Milal! 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 Está bien, está bien, está bien, Milal, que hay que peregar, está bien. Cuando mis compañeros me decían que lo he estado haciendo mal, yo sé que lo he estado haciendo bien, y no me tienen que gritar así. Si me gritan, me pueden gritar el entrenador, el entrenador que tenga, pero mis compañeros me tienen que apoyar. Cuando te lo das a él, ya te tiene que meter gol él. Tú sales a taparle portería o a hacer lo que quieras. Control y vamos. Estamos ahí otra vez, a ver si somos capaces. Y ahora, velocidad, vamos. ¡Eso es! Ahora no te vences, te quedas de pie. A ver, y la aguantas. ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Vamos a Milal! ¡Vamos, Milal! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Te la he dicho por ahí. Tú, el regate está muy bien, pero si el portero se te queda de pie, claro, es mucha ventaja para ti. Pero ¿qué es el fútbol? Gol. ¿Es? Barcar el gol. Barcar el gol. Juega bien, juega bien, pero acabas con gol, ¿ok? Juega bien, juega bien, juega bien, juega bien.